Necesitamos crear una cultura social que abra espacios y oportunidades a las personas que han incurrido en delitos y sensibilizar a quienes rechazan construir instancias de apertura e inserción social para ellos. Nosotros somos del área de reinserción social, que nosotros ejecutamos todos los programas que están en las cárceles y los programas de la gente que cumple condenas fuera de la cárcel. Ahí tenemos el sistema abierto, donde tenemos la prestación de servicios en beneficio a la comunidad, que son gente que está condenada a hacer trabajos comunitarios. Y tenemos también la eliminación de antecedentes, que eso es posterior al cumplimiento de condenas, donde las personas que han cumplido la condena firman durante dos años o durante cinco años. Va a variar eso dependiendo de cuántas condenas tenga la persona. Ellos hacen la eliminación de antecedentes y cuando hacen esa eliminación hay programas también, ya que son de apoyo a la reinserción social. Y ahí tienen apoyo en términos laborales, apoyo psicosocial y toda una gama de programas para ayudarlos en la reinserción. En esta perspectiva debemos establecer alianzas con el sector privado, la academia y la ciudadanía para profundizar de manera integral en las políticas públicas sobre materia e invitarlos a mirar la reinserción social como una forma eficiente de evitar la reincidencia, disminuir los delitos y por lo consiguiente alcanzar una mayor seguridad ciudadana. ¿Te vengan a��를 そう a ti? Bien. El futuro de las escuelas se encargar.